Muy buenas ejército de Esper, estamos jugando Octopath Traveler y estamos en el último capítulo de Tresa. Entonces, estamos persiguiendo a una asquerosa que nos ha robado el diario y se ha metido por aquí, así que vamos a que nos interrumpan, como siempre. Bueno, a ver, armadurotes y de todo aquí, ¿qué diablos es esto? A ver. Voy a romper a un cangrejacho de estos. Me fastidia porque ahora voy a tener que gastarme un montón más de... Bueno, me voy a tener que gastar más PM, pero bueno, que no pasa nada. ¿De qué elemento es este cacharro? Guardián del trueno. No sé a qué serán débiles los del trueno. A fuego no. Voy a romper al otro cangrejo. Yo creo que igual son débiles a viento y ya está, ¿eh? Porque no son débiles elementalmente. ¡Qué caca, hombre! Bueno, mira. Me da para romper a otro de estos. Así solo recibiré dos golpes de momento. Te calmas, ¿eh? Voy a curar con Ofilia. Estamos un poco hechos mierda. Y voy a hacer una prueba. Aquí. ¿Ve? Son débiles a viento. Pues me da igual. Yo voy a tirarles rayos... ...hasta que solamente quede la... ...la esta. Muy bien. Sabiendo que es débil a arco... ...ahora ya la romperemos. En cualquier momento. Perfecto. A ver, me voy a gastar magia igual... ...porque paso de... ...que se recupere y me haga daño. Pero ya está. ¡Venga, pabajú! Aquí está la... ...gilimema esta. ¡Uf! Este libro no vale para nada. ¿Y pensar que he perdido todo este tiempo buscándolo? Vaya, si es la niña de antes. No me digas que has vuelto para recuperar el cuaderno. ¡Eso es! Te he dicho que te olvides de él. No voy a olvidar así como así algo tan importante para mí. ¿Importante dices? ¿Cuánto sabes acerca del cuaderno? ¿Quién lo escribió? ¿De dónde era su autor? Eh... ...bueno. La ignorancia es una bendición, niña. Confía en mí. Aunque no lo sepa, sigue siendo importante para mí. Me ha acompañado durante todo el viaje. Es... Ahórrame la cantinela, niña. ¿Puedes quedártelo? ¿De veras? De todas formas, para mí es inútil. Y como parece que te gusta tanto... ...puedes llevártelo a la tumba. A la tuya. No ha sido más que una molestia desde el principio. Voy a tener que encargarme de ti. Creo que la única molestia aquí eres tú. Me robaste el cuaderno y ahora vas a devolvérmelo y dejar que me vaya. Y antes de irme, un consejo. No subestimes la fuerza de esta mercader. No tienes ni idea de a quién te enfrentas, niña. Y tú tampoco, asquerosa. A ver. En realidad es sensual la muchacha. A ver. ¿Te gustan las hachas? Pues toma. ¿Y sabes qué? Más hachas. Le gusta la luz. Que lo sé yo. ¿Qué más le gusta? Nada, no le gusta nada más en esta fase. Pero bueno. No pacha nada. Que bien va la paciencia, por favor. No tengo ninguna prisa. Voy a meter una curación para tener un montón de vida, ¿vale? Bueno, excepto la pobre Tresa que no me ha dado para ponerle gracias al Bíjica. Pero bueno. ¿Cambias de postura? No pasa nada. Eh, deja en paz a Tresa. A ver, ahora es débil a fuego. Y a rayo también. Y a arco. Que se me cure un poquito la pobre Tresa. Oye, poco a poco, aunque quite 100, va quitando. Así. Este ahora va a meter un buen pepino. Duele, eh. Cerdaca. Tiene miedo de postura. Voy a... A curar. Que no me apetece a mí. Vale, este es débil a... Lanza, por ejemplo. Otra. Y esta es débil a hielo también. Venga. Poquito a poco. Que ya sabéis, que prisa ninguna, eh. Vamos a seguir acumulando turnos. Ahora. Voy a invocar a Erhard. Así porque sí. Solo me quedan dos invocaciones de Erhard. Pero bueno, luego después de este iré a por él y ya está. Solo eso. Paso, te invoco. ¿Qué? Duele. Ella va quitando un montón de vida. Sí, porque sí. ¡Uy! Que me ha matado a Tresa. ¿Cómo te atreves, asquerosa? A ver, que le voy a romper, ¿vale? Y luego, pues... Ahora, ahora... Ahora resucito, eh. Pero que es que quiero... Duele, ¿eh? Tengo de... Tengo de... Ahí. Te diré más. Te voy a curar. Hermosa mía. Venga, poco a poco. Esto va a dolerte. Madre mía, vaya castañazo, ¿no? Solo me queda una invocación de Erhard que me lo voy a guardar para cuando esté más débil. La tía esta, asquerosa. ¿Y hielo? Pues hielo para ti. Mira, ella está en amarillo. No es para tanto, ¿eh? Y encima le he bajado algo. Vale, Tresa la puede... Eh, no, Erudito no. Vamos a curarnos. Así. Y Tresa que la rompa. Uy, mira, si ya estás lista tú para una ventisca rica. No, 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 no. No lo vamos a invocar todavía. Es que me lo quiero guardar por si acaso después hace alguna barbaridad. Porque ya sabéis que algunos bosses cuando están malos de vida, eh... Se chetan. Ocho. No, a ver, vamos a intentar debilitarte. No, con este ahora no lo puedo debilitar. Así es que... Vamos a proteger un poquito a Tresa. Venga, eh. Confío en vosotros. Qué lástima que no se me haya puesto la paciencia. Oye, que se me ha muerto Zairus. Nada menos. Te vas a enterar, hombre. Te vas a enterar tú de lo que vale un peine aquí. ¡Guau! Te habrás herniado, eh, Ophilia. Ophilia. Vale, voy a curar con todos. A ver, te curas solito primero. Y ahora curar a Ophilia también, eh. Que nos estamos poniendo un poco tontos y no me apetece. Eso ya me gusta más. Está guay romperla todo. Pero qué hostiazo son esos, tía. Vale, voy a intentar romperla todo. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Sí, sí que la puedo romper. Perfectamente. Luego ya reviviría a Tresa. Pero... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Es que no me pienso gastar. Mira. Está en rojo ya, eh. Dentro de poco va a empezar a hacer el gilipollas. Ya veréis. Si yo la dejo, claro. Que va a ser que no, bonita. Va a ser que no te voy a dejar que hagas el gilipollas. No, Clériga ahora no. Ahora le vamos a meter una ventisquita. Sé que está muerta, eh. Paciencia. Que la voy a... Que la quiero revivir con... Con este que revive más. Así. Es que lo de los cinco golpes que mete es una putada. Cambio de postura. Vale. Siete. Seis, cinco, cuatro. No, espera. Uno, dos, tres. Sí. Es que tengo que calcular, eh. Creo que he calculado bien. Sí, sí, que he calculado bien. Ahora es jugársela. Porque no la quiero romper aún. Pero espero que no pegue de más. No pegues de más. Eso es. Ahora es cuando la tengo que romper. Es que así gano más turnos sin que me pegue. Que es lo que me interesa. Bueno, aquí me da exactamente igual con qué pegarle. ¡Holín! ¡Holín! Zairus Venga, vamos con todo ya Que ya tiene que estar Ya está Uff Bueno, no ha costado tanto, eh No ha estado tan mal esto No ¿Derrotada por una cría? Jeje, te dije que no me subestimaras Esto me lo llevo yo Uff ¿Por qué corres tantos riesgos solo por un estúpido cuaderno? Si solo es un viejo diario No lo entiendes Este cuaderno He venido gracias a mi fuerza de voluntad Esperaba poder encontrar algo que me ayudara a hacer realidad mis sueños Algo precioso que atesorar para siempre Es mi tesoro Eso es Es más mona, tío Teresa, ¿estás bien? Sí, gracias ¿Y tú? Compruébalo tú misma Maldito crío Ups Oí decir que era un criminal buscado Así que lo he entregado a los guardias Menudo héroe estás hecho, Ali Bueno, eso está por ver ¿Has recuperado el cuaderno? Sí Parece que la muestra ya empieza Esta es la muñeca de Kismet Los árboles de Kismet son los más raros del reino Se dice que traen buena suerte en el matrimonio Esta muñeca está hecha con el tronco de ese árbol Y viene con esta leyenda Quien posea esta muñeca Conocerá a su alma gemela Una muñeca de Kismet de verdad Jamás creí que vería una con mis propios ojos Primero el vestido de copos de nieve Luego la tiara de Nice Y ahora esto No sé cómo conseguirá decidirse el señor Windham ¡Ja! Ojalá tuviera yo esa clase de problemas En vez de eso Algunos tenemos que vender nuestras almas Para hacernos con el dinero del premio Me pregunto qué llamará este año La atención del señor Windham Escucha a toda esa gente Espero que no estés nerviosa Ya casi te toca Solo tienes una oportunidad De ganarte el favor del juez ¿Has pulido la Eldrita? No voy a exhibir la Eldrita ¿Qué? Estás de broma Claro que no ¿Por qué? La Eldrita es muy hermosa y muy rara Sí, pero Quiero ofrecer algo que el cliente anhele de verdad Quiero darle algo que pueda atesorar Esa es la clase de mercader que quiero ser Hay algo que me gustaría darle a Noah Algo que creo que solo ella puede atesorar de verdad Entonces no puedo esperar a ver que te sacas de la manga, Teresa No te decepcionaré Será mejor que te des prisa Es de mala educación hacer esperar a los clientes Vale Vamos a entregar Lo que ve a Teresa Vamos Uy, mira que cofres hay Hay más hermosos para mí Ah, no No son para mí Teresa Colchione Por aquí, por favor Teresa Buena suerte Gracias, Ali Y a continuación la siguiente participante Teresa Colchione ¿Una niña? Espero que no decepcione Hola, me llamo Teresa y soy una mercaderia errante Hoy traigo un artículo muy especial para mí Un cuaderno anónimo Crecí en una pequeña ciudad portuaria Hija de dos mercaderes Solía mirar el océano y preguntarme ¿Qué quiero hacer en realidad? ¿A qué quiero dedicar mi vida? Y entonces me encontré este cuaderno Lo escribió alguien cuyo nombre no conozco Alguien que viajó por el mundo Y escribió todo lo que ocurrió durante sus viajes Fue entonces cuando decidí que yo también quería emprender un viaje Así que me marché de casa Quería explorar el mundo como mercader Y aprender el oficio sobre la marcha Y he conocido a mucha gente inolvidable por el camino En un pueblo minero conocí a otro mercader de mi edad Sus palabras tenían el poder de tocar los corazones de la gente y llenarlos de felicidad Era pura magia En el siguiente lugar que visité me encontré a un viejo conocido Era capitán de un barco mercante y el hombre que me entregó el diario Y allí me enseñó algo muy importante Me dijo que en esta vida uno solo puede tener un tesoro que aprecie de verdad Así que busqué y busqué Hasta que finalmente lo encontré Aquello que realmente aprecio Es este viaje Está escrito aquí en estas páginas Puedo asegurar que hay muchísimas cosas maravillosas por descubrir en este mundo Y al igual que este viajero anónimo me ayudó a cumplir mis sueños Espero que mis viajes puedan ayudar a alguien a cumplir los suyos Por eso quiero que tengas este cuaderno ¿Quién querría algo tan inútil? ¿Es que esa niña no sabe dónde está? En todos estos años jamás había visto nada tan vergonzoso Que alguien la echa del escenario Teresa Me lo quedo Os jodéis todos ¡Acaba de! ¿Va en serio? Señor Windham Disculpe pero ¿Está usted seguro? Sí No soy de los que se desdicen Ahora por favor tráeme ese diario Me gustaría entregárselo a mi hija Os fastidiáis todos por asquerosos Teresa Wins Disculpe señor pero ¿Por qué ha elegido el diario? Verás mi hija Hola Teresa ¡Noah! Quería ayudarla a ver el mundo lo mejor que pudiera Por eso le compré los mayores tesoros del reino Pero sabía que jamás sería suficiente Sin embargo Cuando esta joven mercader se ha plantado en el escenario Y ha empezado a hablar de sus viajes Ha sido la primera vez que Noah ha dicho que quería algo Cuando he escuchado lo de tu viaje Teresa Ha sido como si estuviese recorriendo el mundo contigo Mi corazón no quería que la historia terminase Señorita no puedo agradecérselo lo suficiente Espero que esto sirva como pago por el diario No puedo aceptar todo ese dinero ¿Qué? ¿Acaso no eres una mercader? Es un trato justo Teresa Mi cliente tiene algo que puede atesorar para siempre Esa es recompensa más que suficiente para mí Comprendo cómo se siente Pero no puedo dejar que se marche con las manos vacías De acuerdo Ahora mismo es mucho para mí Pero puede que lo necesite algún día Me gustaría guardarlo hasta entonces Entendido Prepararé un pagaré Si alguna vez lo necesita No dude en hacérnoslo saber Gracias señor Teresa Si no te importa Me gustaría saber más acerca de tu viaje Y yo te hablaré encantada de él A petición de Noah Teresa habló de sus viajes por el reino Contó todas las historias Una tras otra Con una sonrisa afectuosa He tomado una decisión Teresa Quiero viajar por el mundo por mí misma Igual que has hecho tú No Atesoraré este cuaderno para siempre Teresa Y algún día escribiré mis propias historias en él Sobre mi propio viaje Quiero ser la primera en leerlo Te prometo que lo serás Que monos Monas en realidad Disculpe señorita Debo admitir que ha dado usted la nota hace un rato Gracias señor Oh oh Supongo que debería presentarme Dediqué muchos años de mi vida a crear algo Algo que se convirtió en un tesoro precioso para usted ¿Quiere decir que el cuaderno es suyo? Ajá Aunque lo escribió otra persona Aunque lo escribió otra persona Eso sí Se lo entregué Hara unos 10 años El hombre se hacía llamar Graham Crossford Graham Crossford Eh no es el mismo Espera Este no es el mismo de Alfin El curandero de Alfin No estoy segura eh Me estoy rayando Pero creo que era el mismo Que se llamaba Graham también Así que ese era el hombre Cuyos viajes he estado leyendo Eso es Aquel hombre me salvó la vida Estaba a punto de emprender un viaje Y no sabía donde le acabarían Conduciendo sus pasos Así que le dije que debería anotar Todos los lugares que visitase Pasé unos 40 años fabricando cuadernos Pero el suyo es el viaje que siempre he querido leer con más ansia Un diario se escribe con el corazón Y ningún corazón fue más grande que el suyo Cuando la oí hablar de sus viajes Creo que vi una parte de él reflejada en usted Era como si estuviese enamorada de ese cuaderno Si alguna vez se encuentra con Graham ¿Podría decirle algo de mi parte? Dígale que tengo otro diario para él Que espera que lo rellenen Pues va a ser que no señor ¿Y qué harás ahora? Creo que volveré a casa He vivido tantas cosas en este viaje Ha estado lleno de momentos que no caben en un diario He viajado, comerciado y conocido a gente maravillosa por el camino Y al plantarme en ese escenario me he dado cuenta de que... Ya he hecho lo que quería hacer Quiero contárselo a mis padres Me muero por ver la cara que pondrán A casa, ¿eh? ¿Y tú, Ali? A lo mejor debería volver a casa también Mi padre me está esperando Ya he ahorrado suficiente dinero para que pueda volver a abrir la tienda Entonces, ¿quién es el mejor mercader de los dos? Creo que yo Oye, Teresa ¿Sí? La próxima vez que nos encontremos Ya veremos quién de los dos es mejor, ¿no? ¿Qué va? La próxima vez Espero que seas un poco más refinada ¿Qué? Eres como una piedra celestial Una que necesita pulirse un poco Nos vemos, Teresa Porque sí Pero te ha dicho que eres como una piedra celestial Eso es bonito, ¿no? Muy bien Este viaje aún no se ha terminado Llegaré pronto ¡Ale! ¡Pa' casa! Así es como conocí a Teresa Me dio este di... Ah, vale Que es la... Es la muchacha esta Me dio este diario Que llenaré con mis propios recuerdos Sé que ahora mismo estará en alguna parte Haciendo felices a otros Igual que hizo conmigo Y algún día espero poder seguir sus pasos No a Windham Bueno, pues hemos terminado también la historia de Teresa Que mona es, por favor Y creo que mañana toca Primrose Que es una de las más... Vamos, de las que yo le tengo más ganas De ver cómo termina Porque como historia yo creo que es la que más mola Esta, pues, Teresa me gusta mucho Es muy mona y todo lo que quieras Pero la historia, bueno Me dio crilla En fin Vamos a dejar por aquí el capítulo Y mañana más y mejor Espero que os haya gustado mucho el vídeo Y nos vemos en el próximo ¡Chao, chao!